En los últimos días ha salido el rumor de que Claudio Baeza puede salir de los Diablos Rojos del Toluca, pero recordemos que el chileno tiene contrato hasta el mes de junio del próximo año, o sea de 2025. Obviamente Claudio Baeza es chileno y difícilmente va a decir que no a un equipo de Chile, y sobre todo si es un equipo en donde él empezó, estamos hablando de Colo-Colo. Si Baeza decide irse, realmente no sé si es porque tenga algún plan ya del retiro profesional, porque es bien sabido que los jugadores acostumbran a regresar al equipo de donde salieron para poder retirarse. Baeza llegó de Colo-Colo al Al-Ali de la Liga Saudí, de ahí llegó a Necaxa, estuvo muy poco tiempo para poder después llegar al Toluca en 2019. De hecho, a Baeza le cayó muy bien llegar a los Diablos Rojos, ya que alcanzó su valor de mercado más alto en la historia de su carrera como profesional. En 2022, Baeza tuvo un valor aproximado de 5.5 millones de euros. Esto transformado a pesos son alrededor de 117 millones de pesos, obvio esto con datos según Transfer Market. Y actualmente, hoy, en noviembre de 2024, esa plataforma de Transfer Market indica que Baeza cuesta, o su valor de mercado es de 3.5 millones de euros, lo cual en pesos mexicanos estarían siendo alrededor de 74 millones. Vamos, esto independientemente si Colo-Colo puede o no pagarlo, creo que va más allá. Baeza puede ayudar a rescindir su contrato. Hay muchas formas de poder negociar para que Colo-Colo no tenga que pagar tanto dinero. Incluso si Baeza llega a un acuerdo con los Diablos Rojos del Toluca, incluso si el Toluca llegara a ser campeón, podrían darle cierta facilidad al chileno para poder regresar a su casa. Realmente cuando un equipo quiere, que es el Colo-Colo, quiere a Baeza, Baeza quiere ir a Colo-Colo, y Toluca dice, ok, está bien, es un trato hecho que no precisamente tienen que pagar los 3.5 millones de euros, simplemente se llega a un acuerdo y todos felices. Los números de Claudio Baeza con los Diablos Rojos del Toluca son los siguientes. Recordemos que esto es a la fecha del día de hoy, 18 de noviembre, porque Baeza todavía va a jugar cuartos de final y ojalá semifinales y la final con los Diablos Rojos del Toluca, pero los datos al día de hoy, 18 de noviembre del 2024 de Baeza, son los siguientes. Ha jugado con la playera del Toluca 148 partidos, ha metido un gol, ha dado 6 asistencias y le han sacado 47 tarjetas amarillas. Obviamente esto de las tarjetas amarillas es algo normal, porque él juega de pivote, juega mucho en el medio campo, sobre todo más defensivo, y pues por la naturaleza de su posición, es por lo que Baeza tiene tantas tarjetas amarillas acumuladas. Curiosamente no tiene tantas tarjetas rojas, si no mal recuerdo tiene dos tarjetas rojas con los Diablos. Entonces sí es de muchas tarjetas amarillas, pero sobre todo por su labor defensivo y por la naturaleza de su posición. La verdad es que con la salida de Claudio Baeza Toluca, considero que sí puede perder un elemento un poco fuerte en el medio campo. A muchos de vez en cuando no nos gustaba el tipo de partidos que el chileno daba con la playera roja, tal vez lo veíamos muy perdido o no aparecía mucho, pero sinceramente Baeza al Toluca le llegó a dar mucha estabilidad en el cuadro, sobre todo con Nacho Ambriz, con Renato Paiva, le han sacado mucho provecho, literal, es como un cinturón en el medio campo. Sale Baeza, muchas cosas en el medio campo se pueden llegar a descontrolar, pero cuando está Baeza hay orden, hay cierta organización, entonces obviamente no es un jugador de mucho reflector, de que él tenga el reflector, sino más bien hace que toda esa zona de la cancha esté bien controlada y organizada. Amigos, en los comentarios déjanos, pues, ¿qué opinas? ¿Te gustaría que saliera Baeza? ¿Te dará igual? ¿En caso de que sí salga, a quién te gustaría ver que supla en su posición? Un mexicano y un extranjero. Vamos a hacerle así, pon a un mexicano que podría suplirlo correctamente y a un extranjero que podría llegar en lugar de el chileno. Amigos, esto ha sido todo de Infierno TV por este video. Yo soy su amigo Tara, nos vemos en el siguiente video.